¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a Montamorita, Fuego y Espada y estamos aquí en Perekop. La verdad no me acuerdo de qué estamos haciendo en Perekop. Yo supongo que estábamos defendiendo o acabamos de conquistar o algo así, ¿no? Si no me equivoco. Así que nada, vamos a defender Perekop porque creo que me están asediando, si no me equivoco. O van a intentarlo porque si no ya veías tú que hacen aquí. ¡Uh! ¿Cuántos prisioneros? Interesante. Así que me van a meter en Perekop. Vamos a intentar, a ver... Yo creo que me están asediando porque si no, ¿qué hago en Perekop? ¿La conquistamos? ¿Qué hicimos? La verdad es que no me acuerdo, hace tanto que no juego. Eh, ¿vale? ¿Ves? Sí, me estaban asediando, así que ya sabía yo. Vamos a unirnos a la batalla, vamos a ver... Vamos a darles pa'l pelo. Eh, a ver... No, 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 aquí. Vale, eh... Oh, ¿qué cojones? Vamos a pegarle un tirito rico. Toma, le di. Oye, venid hacia aquí, venid hacia aquí. Eh... Venid, venid. Vamos a plantear la posición aquí. Hombre, está claro. Dejadme subir. Déjame subir. Claro, aquí dentro no es lo mismo que fuera. Que nos llegan por dos lados a la vez, así que... Y aparte, mirad lo que tengo. Jeje, vista de águila, tú. Vale, ¿y dónde he dado? Porque no tengo ni puta idea. Buah, perfecto. Les voy a dar la de... Vamos. Madre mía, tendría que tener la otra pistola. Porque entonces sí que la íbamos a liar pardísima. Y una granada ahí. Madre de Dios, la que podía liar. Epa, no le he dado. What the fuck? Si lo difícil es no darle. Vamos a ver. Apunta, fuego. Vale, estamos... Va, paliza, paliza. 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 La que les está cayendo, tú. Epa, pero me cago en la puta. Va, y le da al suelo, tío. Lo difícil es darle al suelo. Pues no, yo le doy al suelo. Madre mía, la cadáveres que hay ahí, ¿eh? Yo te lo digo. Qué bien he hecho en ponerme aquí. Madre mía. Así reducimos el número que tienen de unidades. Como ya eran 161 contra 100... No, contra 60. Así que mejor nos mantenemos aquí. Siguen viniendo. Yo puedo ir matando. Como podéis ver. Eso sí que... Toma. Fua, lo pillé de pleno, tú. A ver. Uf, aliados. 25. Nosotros 22. Bueno, vamos bastante bien, la verdad. Uy, no le da a nadie. Correcimos muchísimo el número de unidades que tienen. Y así va mejor, la verdad. Oye, que no le doy, ¿eh? Madre mía, loco. Madre mía. Toma. Buah, tiene que haber una de cadáveres ahí. Madre de Dios, ¿eh? Vale, fuera. Francotirador. No, francotirador no. Es que defender la torre es lo mejor. Porque por aquí pueden entrar por dos lados a la vez. Por lo lado tendríamos que estar luchando. En el flanco derecho y en el centro. Y eso, buah, eso nos perjudica un montón. Buah, como le dé a uno, me corono. ¿Le di? No, no le di. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es aguantar la posición. Que vengan de cara y listo. Es que no tenemos que hacer nada más. Y mientras yo puedo ir haciendo eso. Partiéndoles la boca con el fusil. ¡Uy! ¡Hostia! Viene un huevo de peña, ¿eh? Todavía quedan 47. ¡Joder! No tengo tantas balas, ¿eh? Toma. ¡Epa! ¿Vienen más? No, no. Vale, 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 vale. Intentar tirar un poquito hacia atrás. ¡Madre mía, tú! Creo que solo quedan estos de la puerta y ya está, ¿eh? Creo que sí. Pero aún así son un huevo. ¡Toma! Hola, ¿y estos de dónde salen? Voy a intentar... No, no puedo. Quiero intentar pasar al otro lado. Pero no puedo hacerlo. A ver. ¡Vamos! Sí. Sí, señor. Sí, señor. Esa es. ¿Cuántos quedan? 19, vale. Vale. Vamos a... Toma, va en pie al aire, ¿eh? Esa es la que le he liado. Ahora sí que sí. Morir, cabrones. Madre mía, mirad. ¡Qué montaña! A ver, F1, F3. ¿Dónde hay más? Ah, hay uno aquí. What the fuck. Se ha perdido o algo. Queda uno. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? LOL. LOL. Vaya castaña. Vamos a atrar por culo ya. Vale, perfecto. Pues hemos... Defendido de puta madre. Ya os de... Ya es que lo sabía. Sabía que meterse en la torre era lo mejor. 15 muertos, 13 heridos, 69 muertos, 92 heridos. Madre mía. Gracias por vuestra vida, señor. Las cosas empezaron a tener muy mal aspecto, pero todo ha cambiado con vuestra llegada. Vale. Buah, buah, buah. A ver. Vamos a llevarnos los que más me interesan. Vale, este lo llevo. Tiradores de posat. Voluntario. Estos tiradores me los llevo también. Total, voy a dejarlos aquí. Cosaco pobre. Yura. Yura. Siervo armado. Me lo llevo. Sipay, Bairac, Sipay. Me lo llevo. Capiculu. Voluntario me lo llevo. Necesito caballería. Misfachamul me lo llevo. Vigia me lo llevo. Y... Bueno, todo lo demás. Es que cosacos pobres son muy malos. Mosquito miliciano. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Y... Es que Bairac. No, no me gusta, tío. Son muy malos. Voy a pillar a lavarderos. Ah, voy a coger 5, va. Para compensar un poco. ¿He cogido 5? No lo sé. Alabardero mercenario. Ah, todo a la... Capiculo que... Ah, vale. Sí, sí. Pi, 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 pi. 115 alabardero... Bueno, 115 unidades. ¿Qué vamos a traspasar aquí? A ver, no a todas, pero sí... Al menos a los alabarderos... Buah, 116 alabarderos mercenarios. WTF? WTF? Pues vamos a dejar unos 50. Madre mía. ¿Recordáis que reclutamos unidades? Tenemos que ir a por ellas, eh. Recordadlo. Deja a estos. A este también. ¿Cuántos serán en total? Oh, eh... Sapunaru, ¿qué le ha pasado, tío? No se puede ver. Oh, mierda, el dinero. Joder. Cago en la puta. Hecho. Irse. A ver. ¿Cuántos hay? Tres... Buah, perfecto. Está perfecto. Perekop. Está... Hola, pero... Hola. ¿Qué me dio a mí para venir hasta aquí? Si tengo allí yo... Madre de Dios. Espérate, espérate. Vamos a ceder perecopa... A Tepes, tío. No puedo... No puedo hacer... ¡Ahí va, que me han pillado! No... No... No hay por qué luchar... Puedo pagar por el derecho de paso. Joder. Liada. Liada, padre. Fuah. Madre mía. Liada, padre. Bueno, son tártaros. A ver. Lo bueno es que me van a petar. Lo malo es que voy a morir. Voy a decir de lo mismo. Sí, lo sé. Bueno. A ver, no llevan mucha armadura. En realidad... ¡Ojo! Lo que me preocupa son las lanzas. Mierda, mierda, mierda que me... Crujen, tío. Míralo, tío. Ya viene con la lanza en registro. La madre de los putos paridos. Es que estos bichos son muy cabrones. Mira, mira ese como viene con la lanza en ristre. Lo lleváis claro, amigos. Uf, si te engancho, cabrón. Vamos a intentar... Mierda, tío. Puto retrasado. Tú pillas. Y tú también. Y tú. No, tú no. Pero este de aquí sí. ¡Oh, qué buena! No huyas. No huyas. Si te voy a enganchar. A ver, ¿quieres poner la puta espada bien? A la mierda. Coge la lanza. ¡Oy, bo! What the fuck. Han salido 100.000 más. Toma, bajo. Ay, como te pillé. Uy, como te pillé. Joder, qué cabrones. ¡Eh, eh, eh, eh! Con calma, ¿eh? Uno en uno. Ese sí que ha pillado. Madre mía. Con calma, majos. Estoy diciendo... Buah. Buah, no me jodas que ya no me quedan unidades. Vale, no me quedan unidades, creo. Estoy hiper mega fucket. Uy, sí te engancho. Ahí va la hostia. Joder, ya me pica el ojo. Pero, ¿cuántos hay? Hay 100.000. Joder, tío. Sois peor que los chinos. Quita, hostia. Ahora, me voy a rascar el ojo porque estoy muriendo. Cago en la puta. No le podía tocar. No le podía picar en otro momento que no sea... Buah, en realidad estoy petando, ¿eh? Aquí. Joder. A ver, primos. La cuestión es tirar el caballo a tomar por culo. Por estos... ¡Oy, va! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Quiero ser vuestro amigo. Quiero ser vuestro amigo. Vale, vale. A ver, ¿cuántas unidades tengo? Me quedan 9. Ellos son 30. Vale, estamos fucket. Pero muy, 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 muy fucket. Vale, me persigue toda la tropa, ¿no? Sí. Toma. Se ha pillado. No. Jimmy. Me cago en... Uf, estoy súper mal. Pero súper mal, ¿eh? Me van a petar. Uf. Pero es que ¿de dónde pollas se ha salido tanto bicho, tío? Es que ni en Mordor, ¿eh? Yo te lo digo. Ahí va. Uy. ¡No! ¡No! ¡Sotoro! Bueno, chico, piticlí. Bueno, chico. ¡No! Me cago en la puta madre que lo parió, tío. Pues no baile y... Me cago en... Y... Vámonos a Perekop. Rápido. Pues no va y le toca la lanza en ristre. Hola. Puta madre, ¿no? No va y... Pone la lanza en ristre justo cuando se encara conmigo. Me cago en Buda, tío. Pero me cago en Buda. Bien cagado, ¿eh? A ver. No, deja ver. ¿Cómo no? Vamos a dejar a Tepes aquí al mando de esto. ¿Quién eres tú, tío? Ah, vale. No, tenemos que ir a la capital. Vale, vamos a esperar aquí durante un tiempo porque... Me tengo que curar. Y... Joder, qué problemas, tío. Me cago en la... No me jodas. ¡Oh! Madre mía, qué pasta que me lleva. Ah, vale. Que ahora tengo que pagar todo esto. Vale, en realidad no me lleva pasta. Se han reclutado 770... Pfff, vaya mierda. Eh, mil, eh. Vale. ¡Oh, joder! Vale, eh... Nos vamos, eh. No, no, no. ¿En serio? Vale. Vámonos. Irse. Con 34 unidades. Madre mía, madre mía. Esto de Formal Prusia va a ser más difícil de lo que pensaba. A ver. Enemigos encontraros cerca de Perekop. Voy a... Voy a dejar que se encargue Tepes, tío. Porque es que si no voy a estar con problemas todo el rato. Si yo también cojo y me voy a verlo hacer, ¿sabes? Madre mía, en fin. Hay que joderse. A ver. Vamos a ver si están ya las unidades. Eh... Ita al centro de la ciudad. Comandante. Habla con el comandante de la guarnición. Y desea... Vale, infantil de niña prusiana. Puta madre. Sí, señor. Tres. Debo irme. Eh... Con volver. Ita a la sala del señor. Creo que teníamos que hacer algo más, pero no me acuerdo. Lo apunté, pero no sé dónde. Eh... Consejero. Deseo. Vale. Dísos años. Perekop. A Tepes. Vale. No importa. A ver. Crimea. Suecia. Gemma de Tocosaco. No, 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 no. ¿Estamos? No, no. ¿Estamos locos o qué? Nos faltaba ya. Gemma de Tocosaco en guerra conmigo. Anda. Anda. Vale. Entonces. Tepes ya se ha ido a... Bueno, supongo que estará ya en Perekop. Es su territorio. Bueno, es su feudo ahora mismo. Así nosotros vamos a ver la... Buah. Mirad qué guapo. Infantería de línea prusiana. Madre de Dios. Madre de God. Qué gozada. Shipai. Sapunaru. Pero necesito continuar. Necesito... A ver. Quiero hablar sobre la ampliación de la ciudad. Decidme qué es lo que hay construido aquí. Decidme qué posiciones están ya ocupadas. Vale. No, no. Designar. Construir un edificio. ¿Cómo? Designar a alguien. Nuestro de armaduras. Cerador. Recaudador de impuestos. A ver. Comandante de infantería. Vale. Comandante. Yo creo que hay que hacer barracones. Vamos a... Vale. Barracones ya están hechos. Tesorería. También. Academia de mercaderes. También. Academia también. Sobministro de agua. Bueno. Arsenal. También. O sea. Faltaría... Designar a alguien. Por ejemplo. Maestro de caballería. No hay. Pues... Contratar. Claro. Cinco días y... Tres mil. Tío. Me cago en la puta. Muy bien. Sí. Pero es necesario. Es que no hay más. Eh... Tengo algo para vender. Vamos a ir al... Mercado. Ah, bueno. Sí. Mira. Tengo... A ver. No es mucho. Pero... Menos de una piedra, ¿no? Joder. Encima. Aquí. No puedo vender esto. Porque... Vamos a vender toda la morraya. Epa. No. Todavía no. Ahora sí. De armas. Veamos. Joder. Vaya mierda. Es súper pobre esta ciudad, ¿eh? Bueno. Los mercaderes, mejor dicho. O ya hemos venido aquí. ¿Hemos venido aquí a hacer algo? Ah, no lo sé. Mercader de caballos. Pues sí. Voy a vender eso. Oye, mira. No es mucho, pero me lleva dinero. Vale. Estamos reclutando entonces infantería de línea. Vale. Vamos a ir a Ustiuzna. O sea, mierda de nombre. Comprar suministros. No. Aquí nada, ¿no? No me han dado dinero ni mierdas. Vale. Entonces. Veamos. Necesito unidades. Ese es el mayor problema. Perekop. Me gustaría conquistar todo esto. Pero va a ser muy difícil. Y más si no tengo unidades, tío. Necesito más infantería de... Infantería prusiana de esta. Infantería de línea, ¿no? ¿Se le llama? A ver. Infantería de línea. Mirad qué guapa es, ¿eh? Joder. Están lo peguas, tío. ¿Cuántos tengo? Tengo tres solo, ¿no? Madre mía. Hay que cuidarlos como vamos, ¿eh? Vale. Entonces. Creo que podríamos ir tirando... A ver. De mercenarios. Por el momento deberíamos ir tirando con mercenarios. Porque es que otra cosa no puedo hacer. Entonces, lo que voy a hacer va a ser saquear. Vamos a ir a saquear para conseguir más dinero aún. Voy a parar en Moscú porque quiero... Quiero vender lo que tengo. Tengo este escudo que vale 1000 y me va a servir. Ahora no es para ir tirando. Entonces, ahora vamos a ir hacia... Mira, por ejemplo... Joder. 206. 206. 206. 206. Solo nos quedan 3000 y la cantidad pendiente, ¿eh? Se agrega como deuda y el grupo pierde. Me cago en la puta. Vale. Hay que saquear, pero vamos. Lo que no está escrito. Vamos a empezar por Yelts. Es una pena porque fue un feudo mío, pero bueno. Así vamos a hacer backup. Aquí estamos. Y vamos a saquear esto. Saquear la aldea e incendiarla. ¿Hola? ¿Qué velocidad? ¿What the fuck? ¿Cómo se come esto? I don't understand. ¿Cómo? ¿Cojones? Vamos a llevarnos la comida. Que es lo más necesario, yo creo. Para que no sigamos perdiendo moral. Vale, perfecto. Entonces tendríamos... Buah, tengo hasta hueco aquí para... Vale, unos dátiles. ¿Qué es? Saquear la aldea e incendiarla. Vamos a ver ya. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Mierda, puta. Me cago en la madre. Es que me parió. Me cago en... Falete. Bueno, a ver. No, tío. ¿Ya ves? Ya. Me cago en... Me cago en... A ver. Carne. Dátiles fuera, tío. No quiero dátiles. Dame el vodka. Dame el hierro. Dame el vodka. Dame. Ya me encargo yo. Yo lo guardo. Yo lo guardo. Tranquilos. Vodka y... Voy a sacar esto. Es que quiero lo más caro. Claro, es que me quiero llevar lo... Bah, es que... Me voy a tener que tirar un montón de mierda. Bueno, en fin. Es que... Qué fail, eh. Qué fail. Tendría que haberme ido directamente... Claro. Ula. Mierda. Claro. Claro que sí, campeón. Casi. Casi lo consigues. Vale, a ver. Mercader de bienes. Tienes 1.800, ¿no? Pues... Ya no vas a tener nada. Aceptar. Mercader de armas. Pólvora. 2.400. 2.400. Vale. Aceptar. Vale, el de armas ya lo hemos pelado. O sea que... Solo quedaría el de caballos. Epa. Nos hemos flipado. Vale, perfecto. Queda caballos, bienes... También le hemos pelado. ¿El de armaduras? A este no. Pues vamos a pelar a este también. Hierro, pólvora, vodka. 1.700. Joder, macho. Vaya tela. Vale. Ahora sí que sí. ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 7.500. Puta madre. Pero recordad que tenemos que pagar a las unidades... Bueno, a las... Eh... A las tropas. O sea que... En realidad es tan fuck it. A ver. Tengo que saquear muchísimo más de lo que estoy saqueando. Al menos si quiero mantenerme bien. Deja la manteca para los chicos. Vende el aceite. Pon esto aquí, pon esto aquí, pon esto aquí. Esto hacia arriba. El pan aquí. El pan aquí. El pan aquí. El pan. Y era queso. Ah, vale. Entonces. Ahora tendremos... Fuf, 9.000, eh. Pero claro, tengo que pagar... ¿Cuánta deuda teníamos? Teníamos 6.000, ¿no? Dejadme ver una cosa. ¿Dónde se ven las deudas aquí? Ver informe del tamaño del grupo, ver la moral del grupo, ver la relación con las naciones... A ver. Ya, 24 simpatía. Oye, tú. República Polonia menos 9. Indiferencia. Uf. Vale. Vale, créditos. Nada. Ya, pero es que yo no quiero ver los créditos. Yo quiero ver lo que bebo. Hostia. Hostia. Es que claro, es que si recluto ahora... A ver, me gustaría ir a reclutar por la parte de Suecia porque esa caballería es brutal. Pero es que es brutal. Pero lo malo es que si recluto ahora... Es que debemos saquear, debemos saquear más. Tenemos que ir a Tambov. Está siendo atacada. Quiero saquear más. Quiero tener bastante margen. Vale, encima... Encima la tapa de los huevos. La saquean, tío. Buah, está... Está muy mal, ¿eh? El carnato de Crimea, yo creo que... No va a aguantar... Eh, Perekop, ¿dónde estaba? Ahí al norte. Vale, a ver si puedo conquistar... A ver, dudo, al menos por el momento, dudo que pueda conquistar algo. Vamos a hacer backup aquí, chicos, y lo vamos a ir dejando por aquí. Que ya se me ha ido el tiempo. Así que no, lo voy a dejar aquí y en el siguiente capítulo saquearemos. Seguiremos saqueando y intentaré saquear todo, todas las aldeas que pueda. Iremos acercándonos a Polonia, a... No, perdón, esto es el gemato... Hostia, el gemato cosaco es enorme. Iremos acercándonos al gemato cosaco para vender. Y nada, y así iremos haciendo. Hasta poder reclutar mercenarios sobradamente. Así que nada, chicos, espero que... Me cago en la puta. Aza, que la mía. Y mira, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like si es así. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta otra. Chao.